¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo sé que con el vídeo de hoy me voy a echar encima a la comunidad trader vale a los tradadores de monedas en fifa ya que os voy a contar cuál es el secreto de la gente que tiene mucho dinero y muchas monedas o además también si eres un usuario normal como el 90% de la gente que no ha comprado fifa point y quieres comprar jugadores pero que no pierdan valor y además ganarle dinero te voy a contar el secreto de los tradeos de los ricos lo vamos a hacer con una carta promesa con cuál carta promesa creéis que es pues os voy a enseñar después en otro vídeo también el equipo vale si veis es que las mejores ideas se me ocurren durmiendo luego estuve examinando también un poquito al mercado y eso pero vaya a flipar vale atención a la carta de ramos estamos a menos en unas 18 mil moneditas vale 16 empuja 17 se terminan comprando 18 en compra ya y si nos vamos a la carta especial que tiene el ramo como estáis viendo estaba bueno aquí está empujando a 11.000 un pequeño iluso vais a ver que hay muy pocas cartas antes de ayer había montones había cientos de cartas o antiguas de sergio ramo como estáis viendo el precio más o menos está ya en unas 74 75 mil moneditas a ver si vemos por aquí alguno bueno en compra ya vamos a buscarlo en compra ya es que vaya a flipar de un serio vaya a flipar más o menos 73 mil moneditas da y no baja vale y esto ya tiene ganancia esto porque tiene ganancia porque me refiero que tiene ganancia ya como estoy viendo hay muy poquitas cartas ya para lo que había en el mercado y es que mirar al precio que lo compré anoche de hecho es que se me ocurrió la idea encendí la play y me metí en el tradeo vale vamos a probar tampoco tengo muchas monedas como para hacerlo ya os digo que un tradeo para gente con mucho dinero o para gente que tiene jugadores y lo ha vendido y ha sacado ganancia o ha tenido suerte en algún sobre comprado por 67 está en 72 cuál es el truco el truco es que se gerramos ya tiene dada el alta para jugar el día 15 entonces la especulación de la carta de la carta ya de por sí esta carta como estáis viendo los detalles de atributo no tiene nada que envidiarle ni a bandai ni a barán y encima es un defensa del parís saint-germain una carta promesa y además ya sabéis que la liga francesa tiene la cantidad de jugadores tan potentes este año con messi en vape que es la carta perfecta lo quieres poner en un equipo híbrido lo quieres poner en un equipo liga francesa lo quieres poner lo donde quieras te viene bien esta carta la basta utilizando un tiempo y luego le van a sacar muchas monedas solamente con la especulación yo creo que se va a poner en 89.000 90.000 monedas cuando la gente empieza a enterarse la gente rica dentro de fifa ya este tradeo está machacando así que corre y cómpralo porque no lo vas a ver bajar de precio ya esta carta salvo que ramos tenga una lesión gorda en el entrenamiento lo que sea esta carta no va a bajar nunca de valores como estáis viendo tiene un montón de rasgos y en los detalles de atributos salvo en el ritmo que no se nota prácticamente yo le emitió una carta sombra que yo utilizo es abismal vale esta carta apenas que juegue el día 15 el parís saint-germain acordaros de mí se va a poner mínimo en 95 mil monedas estamos hablando de 30 mil monedas de ganancias en una carta en cinco días en menos de cinco días cinco días para mí tres días para ti en el caso de que la compres ahora veo gente trabajando con icono vi un tradeo de un youtuber que es se dedica solamente al tradeo que ganó con una carta y con invirtiendo un millón 70 mil monedas tú aquí invirtiendo a 150 mil monedas puede ganar lo mismo que trabajando con un icono esto es impensable en ningún otro momento del juego sé que la comunidad trade se me va a echar encima sé que van a terminar desapareciendo del mercado conforme la gente se vaya enterando así que nada espero que haya gustado voy a dejar la plantilla cambios y una serie de cositas bastante guapas vale entre hoy y mañana que espero que os paséis a verla y me comentéis alguna duda que tengáis así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao